Estamos en este tercer día de la semana, día miércoles, 27 de mayo, ¿no? Vamos a empezar con alegría, con fuerza, con optimismo, ¿ok? Mis niños preciosos, mis niñas bellas. Ya casi, pues, mitad de la semana. Espero, pues, que estés pasando días lindos. Ya está un poco cambiando el clima, por favor, mis niños. No te olvides ya de no estar tan desabrigado, nada de estar con chorcito, con sandalias, ¿no? A veces de repente te puedes resfriar y vas a pensar que tienes coronavirus. Entonces, por favor, mis niños, ya a sacar la ropita de invierno y ya a guardar, ¿no? La ropa de verano, ¿ok? Ya con mamá, ahora, pues, que ahora que tienes un poquito más de tiempo, mamá está en casa, que te ayude, tú también ayude a la mamá a hacer ese tipo de trabajo. ¿Ok, mis niños? Hoy día estamos día miércoles, ¿no? Ya tercer día de la semana. Miércoles 27 de mayo. de los mil veinte. ¿Ok? Y pues hoy día en el área de personal social vamos a trabajar lo que son los servidores públicos. ¿Ok, mis niños? Los servidores públicos. Ese es el tema del día. Los servidores públicos. ¿Ok? Los servidores públicos. Los servidores públicos. ¿Ok? Los servidores públicos. ¿Ok? Son aquellas personas valiosas que están al servicio de la comunidad. Y a quienes tenemos, vamos a poner por acá el concepto, son aquellas personas... que se... que están, disculpa, que están al servicio... son aquellas personas que están al servicio... al servicio... de la comunidad. ¿Ok? Son aquellas personas que están al servicio de la comunidad.